Y el subduque decidió avanzar en su formación actoral y para ello no hay nada mejor que ensayar Frente al Espejo. Sí, parece que está buscando al fin un papel protagónico, pero eso sí es seguro que su libretista nunca se lo va a dar. A dar. A dar. Espejito, espejito. Además de leer los libros para Dummies, lo que estoy necesitando es que la puesta en escena me salga bien. Sí, yo sé. Mi problema es que como actor no logro convencer. Se me nota mucho el libreto. A la hora de actuar, no logro favorabilidad en el público. A veces me sobreactúo, como cuando un millonista eterno dice que me ponga bravo. No manejo el escenario, ni las cámaras, ni el país. Aparezco como inerte y se me nota demasiado que quiero imitar en todo a Uribe el gran actor del conflicto. Quiero ser dramático, pero resulto cómico. Me dicen que soy inverosímil, pero es que a mí me toca imitar a todo el mundo. Nada que meter no me da el papel protagónico. Quiero ser actor, no marioneta. Miren esto. No, carajo. Es que me ponen ese papel de malo paisa y yo no puedo. Me veo en el espejo y si no me convenzo a mí mismo, ¿a quién voy a convencer? Pero les juro que con el curso acelerado de actuación que estoy tomando con Angelina Jolie, voy a mejorar. ¿Seré el Brad Pitt del Colegio Rochester o será que mi problema es que estoy mal dirigido? Brad Pitt. Oye, qué nivel de autoestima, ¿no? El problema es que el director, productor y libretista Álvaro Uribe es consciente de semejante problema. Que el elegido a dedo no da la talla y ni modo de salir de él. Bueno, grabamos al Eterno en este gran dilema. Yo que soy infalible, inequívoco, incontestable, indudable, verdadero, no lo puedo creer que me haya equivocado ni en materia grave. Lo digo aquí entre nos. Yo obrego mucho con Duque a María Gracia Plena. Le doy su cartilla diaria, le explico, lo guío. Y él es buen alumno, aplicadito, disciplinado, pero es que no da la talla. Pero tampoco lo puedo dejar que sea el mismo, porque él no es nada. O bueno, sí, un invento mío, una ficción, un hijo de mi dedito. No, pues, el problema es grave, hombre. Yo caigo en las encuestas y él ni se diga, corre peligro mi proyecto de guerra. Pero, ¿cómo hago para salir de él? Le aplico la constituyente para que se haga a un lado. No lo puedo sacar porque, ¿quién lo reemplaza? Era lo mejor que teníamos. Y miren los resultados. Qué dilema, pues, hombre. Tocará que me siga imitando. ¿Oponemos a Marta Lucía? No, esa me acaba el decorado. Ni modo, pues. Toca con lo que da la tierrita. Café picante.